En el contexto de la guerra en Ucrania, el alza de la inflación y el incremento de las tasas de interés, se prevé que el crecimiento económico mundial se desplome en este año 2022. Las proyecciones más recientes del Banco Mundial reflejan una rebaja considerable en las perspectivas. Se espera un crecimiento mundial que se disminuya marcadamente de 5.7% a 2.9% para este año. Esto también supone un recorte de casi un tercio en la previsión de enero del 2022, en la que se proyectaba un 4.1% para este año. El incremento de los precios de la energía y los alimentos, junto con las disrupciones en la oferta y el comercio provocadas por la guerra en Ucrania y la necesaria normalización de las tasas de interés ahora en curso, explican la mayor parte de esta rebaja. La COVID-19 ya ha afectado gravemente el crecimiento de los ingresos y la reducción de la pobreza en las economías en desarrollo. Y las consecuencias de la guerra en Ucrania intensifican los desafíos que enfrentan muchas de ellas. Se espera que estas economías crezcan un 3.4% en 2022, apenas la mitad de la tasa de 2021 y muy por debajo del promedio registrado entre 2011 y 2019. De modo similar, las previsiones de crecimiento para los países de ingreso mediano en 2022 se redujeron significativamente. Han caído 1.3 puntos porcentuales respecto a las de enero. En 2023, el ingreso real per cápita se mantendrá por debajo de los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19, en alrededor del 40% de las economías en desarrollo. Para muchos países será difícil evitar la recesión. Con las restricciones en el suministro de gas natural, especialmente el que se utiliza en la producción de fertilizantes y en las redes eléctricas de los países más pobres, será esencial que se anuncien importantes aumentos en la producción de todo el mundo para restablecer el crecimiento no inflacionario. Se estima que entre 2021 y 2024 el crecimiento mundial se ha desacelerado 2.7 puntos porcentuales, es decir, más del doble de la desaceleración registrada entre 1976 y 1979. Es probable que el crecimiento siga siendo tenue durante toda la década debido a las escasas inversiones en la mayor parte del mundo. Marcos Medina, Noticias 12.